Macabeos 16 Macericordia del cielo, estáis en buena edad. Ocupad, pues, mi puesto y el de mi hermano, salid a combatir por nuestra nación y que el auxilio del cielo sea con vosotros. Cuatro escogió luego en el país veinte mil combatientes y jinetes que partieron contra Sendebeo y pasaron la noche en Modín. Cinco al levantarse de mañana avanzaron hacia la llanura y aquí que un ejército numeroso, infantería y caballería, venía a su encuentro. Un torrente se interponía entre ellos. Seis Juan con sus tropas tomó posiciones frente al enemigo y advirtiendo que sus tropas tenían miedo de pasar el torrente, lo pasó él el primero y sus hombres, al verle, pasaron detrás de él. Siete dividió su ejército en dos cuerpos y puso a los jinetes en medio de los de a pie, pues la caballería de los contrarios era muy numerosa. Ocho tocaron las trompetas y Sendebeo y su ejército salieron derrotados. Muchos de ellos cayeron heridos de muerte y los que quedaron huyeron en dirección a la fortaleza. Nueve entonces cayó herido Judás, el hermano de Juan. Pero Juan los persiguió hasta que Sendebeo entró en Cedrón que él había construido. Diez fueron también a refugiarse en las torres que hay por los campos de Azoto y Juan le prendió fuego. Unos dos mil de ellos sucumbieron y Juan regresó en paz a Judea. Once Ptolomeo, hijo de Abubos, había sido nombrado estratega de la llanura de Jericó y poseía mucha plata y oro, doce pues era yerno del sumo sacerdote. Trece su corazón se ensoberveció tanto que aspiró a apoderarse del país, para lo cual tramaba quitar a traición la vida a Simón y a sus hijos. Catorce yendo Simón de inspección por las ciudades del país preocupándose de su administración, bajó con sus hijos, Macatías y Judás, a Jericó. Era el año 177 en el undécimo mes que es el mes de Sebat. Quince el hijo de Abubos los recibió traidoramente en una pequeña fortaleza llamada Dock que él había construido, les dio un gran banquete y ocultó allí hombres. Dieciséis cuando Simón y sus hijos estuvieron bebidos, se levantó Ptolomeo con los suyos, tomaron sus armas y lanzándose sobre Simón en la sala del banquete, le mataron a él, a sus dos hijos y a algunos de sus servidores. Diecisiete cometió de esta manera una gran alevosía y devolvió mal por bien. Dieciocho luego escribió Ptolomeo al rey contándole lo ocurrido y pidiéndole que le enviara tropas en su auxilio para entregarle el país y sus ciudades. Diecinueve envió otros a Gásara para quitar de en medio a Juan. Escribió a los quiliarcos invitándoles a venir donde él para darles plata, oro y otras dádivas. Veinte envió otros que se apoderasen de Jerusalén y del monte del santuario. Veintiuno pero adelantándose uno, anunció a Juan en Gásara que su padre y sus hermanos había perecido y añadió, ha enviado gente a matarte a ti también. Veintidós al oír estas noticias quedó profundamente afectado, prendió a los hombres que venían a matarle y les dio muerte, pues sabía que pretendían asesinarle. Veintitrés las restantes actividades de Juan, sus guerras, las pruesas que llevó a cabo, las murallas que levantó y otras empresas suyas. Veinticuatro están escritas en el libro de los anales de su pontificado a partir del día en que fue nombrado sumo sacerdote como sucesor de su padre.